¿Qué pasa, Shaxx Amber Mike? Aquí estamos una vez más, aquí estamos en un nuevo vídeo, en un nuevo reaccionando y esta vez al mejor equipo del mundo, de la historia, de lo que haga falta y hoy tenemos que ganar, importante para asegurarse ya en el bombo de octavos y también hay rotaciones porque este domingo hay clásico así que bueno, tengo ganas de que empecé el partido aquí están las animaciones en parte del Shakhtar tenemos a Turbin en la portería a Konoplia, Bondar, Majichenko y Mikhailichenko en la defensa en medio de cabo tenemos a Stepanenko, Sudakov, Mudrik, Bondarenko y Zubok y arriba tenemos a Traoré conozco muy poco a los jugadores del Shakhtar, no puedo opinar qué tal son esos modos o no pero ya el otro día en el partido contra nosotros en el Naveu Mudrik hizo buen partido, iba a parte del Real Madrid tenemos en portería a Lunin, en la adversa tenemos a el ladrillo Mendy, Nacho con Blade Antonio Rudiger, Lucas Vázquez en lo capo tenemos a Aurelin Chuameni, el de Black Thor el que juega con traje y corbata Antonio Kroos el halcón, Pedro Valverde y arriba tenemos a Eden Hazard, Rodrigo y el abusador Karim Benzema bueno ya he dicho que hay rotación, Benzema tiene que ir jugando para ver cómo llega al Clásico que es importante jugar esta semana sobre todo para ir calentando no juega a Bini por primera vez no titular en esta temporada veremos lo que pasa es un buen partido, ganar, asegurarse ya el paseoctavo y estar ya jugando para Changa los dos partidos que quedan de Champions en fin chicos, no nos sortimos más más dilación en la zona en the night the action please joder Benzema, vale, vale, vale voy a intento de Benzema 35 minutos y solemos tener una ocasión ni se ha traído tampoco va a ponernos a puerta ah, le damos una ocasión al menos una ocasión bien, Benzema, bien el portero ya empezando a ser como el portero del sheriff tío, ya está dando por culo, cago por el portero de Macho qué bien, Nacho muy bien, Nacho Nacho cumpliendo, eh ojo el verde, el halcón, casi mete un golazo, eh el portero está en fire el portero cuando está jugando contra el Madrid está incansable ya van ya como cuatro paradas que ha hecho el portero no va a hacer falta ni siquiera que impacte con el balón porque en cuanto a la primera parte más aburrida bueno, pero esperemos que la segunda haya goles y lo pide por favor ay, señor, macho mira, eh llevamos más que una escopita de feria, eh como nos pabilemos va a estar complicado el domingo pero bueno, sigo confiando que la segunda parte podamos marcar y bueno llevamos la segunda parte pues estamos aquí en la segunda parte in the night la segunda parte de la goles, por favor en fin no me roguen más in the night y Mercadona Mercadona Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía que nos acaba de marcar el Shakhtar Madre mía Madre mía Madre mía hay que estar bien, bien pendiente sobre todo hay que tener cuidado con las espaldas y a Mendy le han ganado la espalda y luego no puede llegar fíjate que Mendy me gusta mucho como lateral es muy bueno defendiendo pero comenta errores un poco a rafales y este error no se puede cometer nunca en la vida te pueden ganar la espalda y menos en un en un salto y luego que tampoco sale también de mucho que digamos y ahora vamos a empezar con las prisas y a marcar gol y a ver si podemos marcar en 45 minutos sin un gol pues ya miras tú si vamos a meterlo ahora como no vale como no sabe que a venir Fius tendremos mal pues ya va a salir Mori y Chivini lo que he dicho antes van a salir los dos es que está más claro que el agua que van a salir la verdad que tengo que decir que hemos pasado una primera parte tremendamente aburrida a una segunda parte con ya más movimiento el gol de Shakhtar el Madrid ha activado pero el puto pelirrojo este de Ron Weasley macho de Conoplia primo de Ron Weasley como es pelirrojo es un Weasley es que ya han hecho su partido ya ellos han marcado gol ya pueden estar todo el partido atrás y buscar las contras Shakhtar está transformado no sé qué Shakhtar roban todos los balones nos atacan bien nos defienden bien vaya contra vaya contra vaya contra la opción está el Looney menos mal menos mal que le ha fallado menos mal que le ha fallado a Traore ahí está el 2-0 tío madre mía Looney tienes que salir siempre ahí nunca te quedes en la portería cuando va uno contra uno en la vida de Ron Porte te queda en la portería cuando uno contra uno en la vida sal y se la quitas nunca nunca en la vida hay que hacer eso menos mal que le ha fallado luego Traore menos mal ya estaba ya pero el corazón aquí increíble Shakhtar Donetsk de este partido y fíjate que le han quitado prácticamente todos los jugadores porque hace todos los años siempre ha tenido brasileños pero este año creo que no tiene ni uno todos son de Ucrania o son de Puedes y Cerca no sé si hubiera sido mejor cogerla todo se lo ha parado y lo ha hecho bien pero esos parados son muy peligrosos están llegando con facilidad esta gente yo es que alucino tío ya quedan 20 minutos o sea es muy extraño que cuando tu equipo va perdiendo el tiempo pasa volando no ha llegado no vini no vini joder vini tío joder es que no agrataban ni un balón bien tío no me lo puedo creer que increíble macho increíble pues déjala seguir macho tío es que es que pita fuera del juego y la tiramos nosotros y va y nos pita y hacemos parar la jugada déjala seguir uy la ha tenido el Real Madrid la ha tenido Antonio Rudiger en una jugada que se acaba de inventar Toni Kroos la tenía Kroos ha mirado a Rudiger eso Antonio vamos para arriba hombre que ya queda poquito que te la pongo en la cabeza entró como un camión Rudiger se quedó a esto a nada el Real Madrid levante anda hombre llorón venga va la última va la última va la última vamos venga la va tira para arriba la va Rudiger tira para arriba Rudiger arriba arriba quedó un minuto quedó un minuto fuera de él fuera de él fuera de él fuera de él vamos Toni venga Toni otra vez otra vez sí Rudiger vamos 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 me cago en la puta vamos no mi Rudiger sangrando y sangrando y sangrando y sangrando eh sangrando como el madre mía y sangrando chavales esto es un hombre esto es lo que tiene que ser este es Blade este es el puto amo tío eh soy el hombre del marcador ese gol que grande Rudiger tío que grande Rudiger tío como como voy a como no voy a querer a este hombre si este hombre me lo ha dado todo golpe peligrosísimo ahí lo vemos se mezcló la alegría en el banquillo del Real Madrid por el gol en el último suspiro era la última jugada ese gol tío madre mía pobre Rudiger tío tío que cerrar el empate no es lo que me gusta a mí pero es que hacía falta este gol ahora en vez de tener nueve puntos tenemos diez y el Shakhtar tiene cinco o sea que es diferente ya todo cambia pues vamos a ver ganar el partido lo tenemos que ha ganado pero no lo mismo un empate que no una derrota madre mía pobre Rudiger tío es que se ha dejado la cara ahí el pobre hombre tío se ha dejado la cara y está sangrando como un gladiador yo quiero un hombre así Rudiger siempre en mi puto equipo parecía Rudiger y Toni Kroos de lo mejor del partido hoy para mí Kroos y Nacho lo mejor del partido que vaya pedazo centro que mete Antonio Kroos como remata y es que como le da Rudiger pobrecillo tío pobrecillo Rudiger tío una brecha que este Rudiger es mi padre Rudiger es mi padre este hombre es que tío este hombre hay que hay que un hombre tío que será la última del partido porque esto se acaba aquí final accidentado con la lesión de Rudiger no da igual que me digáis que estoy cerrando el empate pero eh el empate del último minuto y a menos de un respiro para el sin de partido yo ya estoy contento yo ya estoy contento pero bueno igualmente tenemos que ganar el partido también nos ha pasado por pensar en el clásico entiendo que Angelotti ya ha querido rotar porque este domingo jugamos contra el Barça y es importante no fallar yo lo puedo entender pero a veces esto es lo que nos pasa por rotar pecamos y hoy hemos pecado por suerte Rudiger es un tío que tiene dos pelotas bien grandes ha dejado la cara sangrando como un gladiador un héroe y ahí lo tenéis estos jugadores son los que quiero siempre en mi equipo que le da igual todo no teme a nada esos son jugadores que intimidan impresionan y yo quiero siempre a Antonio Rudiger en mi equipo y bueno chicos hasta aquí ha sido el reaccionando de hoy mañana partidazo Barça Inter partidazo que tenemos mañana aquí reaccionando recuerda darle un buen like en the night suscríbete si no lo estás comenta también puedes seguir en mis redes sociales como TikTok Twitch Twitter e Instagram nos vemos en el siguiente vídeo o directo hasta pronto Sharks amén 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 and his name is John C come on and ride baby ride that boy is ready the game and food in the glitch let's go let's go I'm going I'm going I'm going to be there ¡Gracias!